Las relaciones entre la CELAC y China deben basarse en el diálogo, el beneficio mutuo, el respeto, la cooperación y la solidaridad, y nos deben permitir avanzar en la transformación del sistema internacional, que no es sólo desigual e injusto, sino que en muchos casos es abiertamente inmoral. Basta mencionar, como ejemplo, la existencia de algunos centros de arbitraje entre Estados y transnacionales descaradamente parcializados, la instrumentalización política que muchos hacen de los derechos humanos o el propio sistema financiero internacional surgido de Bretton Woods. Le gustaba repetir a nuestro comandante Hugo Chávez, una gran verdad, China está demostrando que es posible ser potencia sin pretensiones imperiales y sin pretensiones hegemonistas de dominación de regiones ni del mundo. Y eso es una gran virtud. Yo le decía ayer al querido presidente Xi Jinping en la cena, que este momento que estamos viviendo es una oportunidad única en la historia de la humanidad. Por lo que creí, yo creo que le ayude a la transferencia financieraforce le daría a la Karenaización mental, con todo el futuro, que nos caliga a la sociedad y dengan las transolas Thai, que les países instrumentalistos divulgadores, sin importar por ello es un honor para mí y para el gobierno de Costa Rica ser protagonistas de este momento histórico, el lanzamiento de los trabajos del foro CELAC China. Aucuro para nuestro foro nuevos horizontes y perspectivas de colaboración entre amigos sobre la base de la cooperación mutua, el entendimiento, la confianza y un mayor conocimiento entre los pueblos de nuestras naciones. CC por Antarctica Films Argentina